Hola, ¿cómo están amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Auto Estéreo. Mi nombre es Alonso Maldonado y el día de hoy vamos a platicar de el primer vehículo que va a volar, que se entregó de parte de Honda. Ya tenemos un vehículo volador de parte de Honda, les voy a platicar de qué se trata. También de la propuesta de control o de regulación de autos autónomos o de vehículos autónomos que se propone por California y también un vehículo de carga solar. Bienvenidos. Ponte al volante, ajuste el cinturón y enciende tu Auto Estéreo. Bienvenido al mundo automotriz. Esto es Auto Estéreo con Alonso Maldonado. Y bueno, pues ya estamos comenzando su programa Auto Estéreo. Estamos aquí en el grupo Promomedios en Zona 3 en vivo. Y bueno, pues aprovechando las fechas y para no, para no, pues para no desentonar. ¿Se acuerdan que estuvimos platicando, o bueno, les estuvimos preguntando cuáles serían sus autos ideales para Navidad? Pues todavía estamos a tiempo. ¿Por qué no nos mandan y nos dicen cuál sería su auto favorito para recibir Navidad? Y también, ¿por qué no? Si ustedes han recibido un vehículo o un coche de regalo de Navidad o han dado algún coche de regalo de Navidad o conocen a alguien, pues ¿por qué no nos escriben o nos marcan y nos cuentan cómo fue esta experiencia? Porque para muchas personas es como, de repente tenemos la esperanza, ¿no? De que, digamos, a lo mejor tus papás, tu esposa, tu esposo, que diga, ay, a lo mejor me va a regalar un coche de Navidad. A más de algunos se les hace realidad. Entonces, bueno, ¿por qué no nos platican esto? Y si no, bueno, ¿cuál les gustaría recibir esta Navidad? O pues por lo menos aquí a final de año tal vez. Y para eso tenemos dos líneas de teléfono que son el 3122-4200, 3122-4266. También, pues de una vez nos siguen y nos cuentan esto a través de las redes sociales en Facebook como Zona 3 Noticias, como Auto Estéreo y a mí me encuentran en Facebook como Inter Automotriz. El Twitter, arroba Zona 3 Noticias. Mi Twitter personal, arroba Alonso Cero o arroba Inter Automotriz. Y nuestro número de WhatsApp, 33 18 80 76 41. 33 18 80 76 41. ¿Conocen a alguien que les haya, que le hayan regalado un vehículo, un coche en Navidad? Ustedes lo harían incluso, o sea, si ustedes, ¿qué tendría que pasar para que ustedes regalaran un coche en Navidad? Y bueno, también más importante, ¿a quién se lo regalarían, no? ¿A quién sí le regalarían un coche, un coche en Navidad? Y bueno, pues ¿por qué no nos plican? Y lo vamos a, ya aquí están saliendo voluntarios para regalarme un coche, la productora, no la podemos culpar, pero, pero bueno, pues se ha hablado mucho o desde, desde siempre ha existido la, pues las ganas por parte de las personas de tener un auto volador, ¿no? Y por ahí de repente salen noticias de que alguna marca independiente está trabajando en esto y salen prototipos y todo eso, pero Honda, pues Honda fue, se fue, sí, por un vehículo volador, pero no un auto y Honda acaba de entregar su primer avión porque se puso desde hace algunos años a investigar y a desarrollar un jet privado y el día de hoy, bueno, no el día de hoy, pero esta semana lo entregó a su primer propietario en las instalaciones de Honda en Estados Unidos y esto se dio después, días después de que la Administración Federal de Aviación certificara el vehículo de Honda como, o va a estar viendo Honda como, como un vehículo apto para volar y bueno, esto lo que me hace pensar es, no significa que Honda ya esté trabajando en desarrollar tal vez algún vehículo que vuele, ni mucho menos, simplemente decidió irse por un, por un nuevo segmento y que si le resulta exitoso, no dudaría en ver algunas otras marcas también buscando explorar este tipo de, de negocios. Lo que sí creo que va a suceder es que gracias a la investigación que Honda ha realizado para el desarrollo de esta aeronave, podamos ver algunas aplicaciones en los vehículos de la marca en algún futuro y me refiero tal vez desde cosas muy básicas como el estudio de diseño o de aerodinámica que se tuvo que haber realizado para el desarrollo del avión, pues probablemente podremos ver por ahí algunas cosas en el futuro en nuestros automóviles o en los automóviles de la marca Honda o también algún uso de materiales, digo, no faltará que llegue a haber este tipo de inspiración en los aviones, no sería la primer marca que se inspira en los aviones para desarrollar autos o vehículos, entonces bueno, pues ya teniendo su propio avión pues por qué no empezar a inspirarse en este sentido en el avión para desarrollar, para desarrollar sus propios coches. Y ayer platicamos un poco de quién era la probable marca que va a fabricar el vehículo de conducción autónoma de Google y los rumores más fuertes apuntan a que probablemente sea Ford y esto se debe precisamente a que se han visto en California algunos autos Ford utilizando sistemas de, o bueno, probándose en cuanto a conducción autónoma y no es un secreto que Google se ha sentado con varias marcas precisamente para esto. Y ayer que lo platicábamos y también ahorita se me fue el nombre del Radio Escucha que nos mandó un WhatsApp y que nos dijo, bueno, es que, ¿y qué pasa con las regulaciones, no? Y precisamente el Departamento de Vehículos y Automotores en Estados Unidos lanzó una propuesta de cómo se podrían regular los vehículos autónomos o de conducción autónoma en principalmente en California y cómo, pues es como empezar ya a poner sobre la mesa realmente el tema de la regulación de los coches autónomos y aunque ningún fabricante o ninguna marca ha dicho que ya está 100% lista para sacar un vehículo de conducción autónoma, los primeros esfuerzos, por ejemplo, llegan de Tesla y de Audi que te dicen que hasta cierto, hasta cierta velocidad, hasta ciertos kilómetros por hora, ellos pueden realizar conducción autónoma. La verdad es que sigue siendo primordial el, pues el que esté una persona que sepa manejar detrás del volante y de los pedales y todavía hay un largo camino o un camino relativamente largo en cuanto a poder tener un coche que carezca de pedales o que carezca de volantes y precisamente este Departamento de Vehículos y Automotores comenta, o bueno, entre las propuestas que hace es que inicialmente o para poder tener permiso para circular, los vehículos de conducción autónoma deberán estar en durante tres años, por así decirlo, durante tres años a prueba, es decir, las marcas que quieran tener un vehículo de conducción autónoma en el mercado tendrán que tenerlo a prueba los primeros tres años bajo un esquema de arrendamiento con sus clientes y deberán de estar recopilando información de manejo, todo lo que implica las estadísticas del uso en la vida real de un coche de conducción autónoma y no nada más recopilarlos y analizarlos, sino compartir esa información con el gobierno para poder entender mejor la manera en la que funcionan los coches de conducción autónoma, los riesgos que implica, cuáles son las situaciones que se presentan, porque es algo, digo, los simuladores se pueden anticipar a mil situaciones, sin embargo, en el día a día, pues todas esas, todas esas previsiones se van puliendo, por así decirlo, y es importante que, bueno, pues también el gobierno sepa cómo se está, cómo se está dando el desarrollo de los vehículos de conducción autónoma, también, bueno, pues de entrada tendrá que tener o tendrá que haber una persona detrás de, o sea, tienen que ser autos con volante y pedales y tiene que haber una persona que sepa cómo reaccionar ante alguna emergencia, por ejemplo, en el que el coche pierda el control o por algo se, se deje de conducirse de manera autónoma, esta persona tendrá que tener una capacitación que las marcas deberán de proveerles y certificar que lo pueden hacer para estar detrás del volante de estos coches y que, bueno, en caso de alguna emergencia sepan cómo, cómo reaccionar y, y bueno, esto quiere decir que cualquier persona que quiera utilizar un vehículo de conducción autónoma, deberá tener un entrenamiento especial que lo debe proveer el fabricante y debe de certificarse a través de un tercero, ya que, bueno, pues algunas las, también de los problemas que han surgido en cuanto a la regulación de coches de conducción autónoma, es cómo va a actuar una persona ante una situación de emergencia o si el coche pierde el control, cómo prevenir el ataque de hackers, porque, pues recordemos que, digo, ya al estar en conducción autónoma tienen que estar conectados de alguna manera a GPS, a internet, para saber qué es lo que lo rodea y para saber la ruta y todo esto, qué va a pasar con un hacker, ¿no? ¿Qué va a pasar si es un vehículo vulnerable? Que aparte no es novedad, ya ha habido coches que se han podido vulnerar a través de las conexiones de internet, de los sistemas de infotenimiento, ¿qué va a pasar, no? O sea, todo este tipo de cosas que, que de repente nosotros nada más vemos el de, no, pues sí, si ya, si ya se puede poner en la calle, pues que lo pongan, ¿no? Pero, bueno, el gobierno o el departamento de movilidad de Estados Unidos sí está pensando eso, o sea, ¿qué va a pasar si, y cómo las marcas van a trabajar para que los vehículos no puedan ser hackeados? Y, y bueno, la privacidad de los datos personales también, es decir, no nada más quién lo utiliza el coche, ¿no? Sino, eh, cómo se va a manejar la información de cuándo, desde, si me llevas de mi casa al trabajo o cosas así, ¿quién va a resguardar toda esa información? Entonces, es interesante y sobre todo, pues es, es, es alentador que por lo menos ya se esté trabajando en este sentido y que la, la propuesta de conducción o de vehículos de conducción autónoma ya esté tomando más formalidad, ya las autoridades estén pensando en regularlas y, bueno, pues habrá que ver cómo, cómo, cómo se logra. Las marcas automotrices, algunas de ellas dicen que ya el próximo año o dentro de dos años van a tener vehículos de conducción autónoma en las calles, obviamente con ciertos, hasta ciertos límites de velocidad. Audi, por ejemplo, es una de las marcas que más avanzadas también van a este tema, que incluso ha puesto en circuitos a algunos modelos como el RS7 a conducirse dentro de un circuito y alcanzar máximas velocidades, obviamente, digo, con, con buenos resultados, no ha habido ningún accidente y lo ha logrado incluso mejorando tiempos que pilotos que, que, que lo manejan de modo manual. Entonces, bueno, pues ya se está trabajando mucho en esto, ya el gobierno también está empezando a trabajar en la regulación y, pues, bueno, pronto sabremos cuáles serán realmente los requisitos para poder tener un vehículo de conducción autónoma. Vamos a ir a un corte comercial. Antes, pues, bueno, ¿por qué no nos mandan y nos dicen a ustedes a quién le regalarían un coche en esta Navidad? También vamos a platicar un poquito de cuáles son nuestros favoritos para Navidad y para eso, pues, tenemos dos líneas de teléfono, 3122-4200, 3122-4266 y nuestro número de WhatsApp, 331880-7641. Mi nombre es Alonso Maldonado, regresamos con más de Autoestéreo. Amigos, ya estamos de regreso en su programa Autoestéreo. Mi nombre es Alonso Maldonado. Les recuerdo que, bueno, pues, ahorita estamos platicando un poco de los coches que nos gustaría recibir a Navidad y, bueno, también les platicaba de este avión o este primer vehículo que vuela de parte de Honda que ya se entregó. Pero también nos están, pues, nos están compartiendo algunas Terminación 2682, nos comparte que, bueno, él regaló una camioneta y ahorita vamos a ver si podemos hacer un enlace con él para que nos cuente cómo, pues, cómo fue, cómo fue este enlace. Nada más nos está mandando por WhatsApp si nos, si ahorita te, te, vamos a ver si la productora nos ayuda a que, a que te contactemos para poder entrar al aire. Que nos platiques de esta experiencia que, que tuviste de parte, bueno, pues, de entregar una, una, una camioneta que nos compartas a través de una llamada. Sí, ahorita, ahorita la productora nos ayuda a que te marquemos para que nos platiques al aire cómo fue esta experiencia de entregar un coche, de regalar un vehículo y, bueno, ahorita te, te, si, 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 si alcanzamos, ahorita te vamos a alcanzar a llamar. Pero Terminación 4702 nos dice, bueno, pues, que le adquirió un vehículo Yaris esta Navidad y, y que, que está un poco decepcionado de que en México aún no cambia de línea y el resto de Latinoamérica ya se vende la línea nueva, pero que igual está, está encantado con el coche. Pues, bueno, la, te pregunto, te pregunto si es el sedán o el hatchback. Según yo, el hatchback ahorita todavía no ha tenido grandes cambios. No sé, tal vez, si, si en algún otro país de Latinoamérica, el sedán, si el Yaris Sedán, no, pues, no ha sufrido cambios, va a seguir y creo que, creo que seguirá así algún tiempo más. Además, se puede decir que lo más nuevo, lo más moderno de, de, de Yaris, pues, es el Yaris R, que es básicamente un, pues, un Mazda 2 sedán, pero obviamente sube el precio, pero es un muy buen coche. El, el Yaris Sedán es un coche muy confiable y que creo que, que te va a durar bastante tiempo. No, no, no estés tan decepcionado. Es un muy buen coche y te va a durar por ahí bastante, bastante tiempo. Y, por ejemplo, les estábamos platicando desde la semana pasada algunos de los coches que, a mí, por ejemplo, a la persona me gustaría recibir, les comentaba de un Porsche 911 Targa 4 GTS, que, bueno, pues, es un, un Porsche 911, yo creo que a nadie le molestaría recibir un vehículo de este tipo. A mí me gusta mucho el Targa, precisamente por el techo de cristal y por, bueno, tiene un motor, motor boxer, motor trasero de 430 caballos. El precio es, pues, nada, nada accesible para la gran mayoría de nosotros, 2 millones 601 mil 283 pesos. Otro de los coches que me gustaría recibir y que, bueno, de hecho, ya de alguna manera lo tuve, pues, de regalo este año, por lo menos durante algunos días, es el Dodge Challenger Hellcat, que utiliza un motor Hemi V8 de 707 caballos, acoplado a una caja automática de 8 velocidades. Y, bueno, el precio es de 1 millón 9 mil pesos. Ya ponemos un poquito más, pues, menos, menos ostentosos, se podría decir. También otro de los coches que me gustaría recibir es una Jeep Grand Cherokee con motor también V8 Hemi. Y, aunque, aunque tal vez no es tan, no tiene las capacidades, por ejemplo, un Mercedes-Benz clase G o de un Range Rover, me parece que es de los coches que tiene, o de las camionetas que tiene como más pedigree en el mundo de los SUVs. El motor es un V8 de 5.7 litros con 360 caballos. El precio, pues, también ya se eleva y llega hasta los 900, 6 mil 900 pesos. Y, bueno, pues, por ahí también tengo algunos otros favoritos, como el Renault Clio RS o Infiniti QX70, también en versión Sport. El Alfa Romeo Giulia, Cuadrifoglio verde, que también me gusta. Y, bueno, pues, son de algunos de los coches que nos gustaría recibir en Navidad. Y, bueno, hay otro vehículo que acaba de salir, o que se presentó ahora en el, en la Cumbre de Clima en París. Y se trata, bueno, de la Cumbre de Clima en París, que se llama COP21, que hemos platicado de cómo estuvo hoy algunos de los, pues, de los estatutos que se, que se firmaron o que, o los compromisos que adquirieron algunas marcas en este COP21. Y en este marco, una de las cooperativas españolas, que aparte, las cooperativas españolas son de las más exitosas a nivel mundial. O sea, hay, hay marcas que tal vez ustedes o que nosotros podemos ver por ahí y que no sabemos que es parte de una cooperativa de algunos poblados en España. Y esta cooperativa, que se llama Evovelo, lanza o presenta un vehículo que es de conducción, pues, bueno, es de conducción o de motor eléctrico. Pero lo interesante no nada más es que, bueno, que sea a través de una cooperativa y que sea un motor eléctrico, sino que es de carga solar. Esto quiere decir que tú, en la parte del techo, es un vehículo para dos personas. Es una especie de smart, más o menos, por así decirlo. Y, obviamente, con muchas diferencias. Ahorita les voy a decir cuáles son las principales. Y es de carga solar. Esto quiere decir que el techo, el techo es curvo y tiene unos, unos paneles de carga solar flexibles. Y se puede cargar, como mientras está estacionado o incluso mientras está circulando, pues, puede empezar, puede estarse cargando con el sol y tiene una autonomía de 50 a 90 kilómetros por hora. Se puede comprar, o sea, va a poder comprar por algo así como 5 mil dólares, más los respectivos impuestos. Y lo interesante no nada más es que se cargue con la luz solar, sino que también los materiales, porque mucha de la contaminación de los coches ni siquiera es el CO2 que emite, sino los procesos de fabricación. Y, precisamente, esta marca, Bobelo, hace uso de materiales sostenibles, no nada más materiales, sino procesos de construcción que, bueno, pues, hace que la huella de contaminación sea menos. Y también es posible cargarlo de manera, tú llegas, lo conectas. Si por algo, por ejemplo, estás un día nublado, lo que sea, y no se puede cargar tanto con el sol, lo puedes conectar a tu, a la red eléctrica normal, y el 90% de la batería se carga en aproximadamente 30 minutos. Creo que sí, digo, y si ustedes lo buscan en internet, se llama MO de Evovelo, o MO de Evovelo. Si ustedes lo buscan en internet, es un coche que incluso se ve frágil, porque, bueno, está hecho con materiales como madera, etcétera. No es un coche que esté totalmente desarrollado como un Smart, o, digo, en el sentido por el tamaño y porque es para dos personas. Pero me parece interesante que se sigan buscando opciones de movilidad que no utilicen combustibles fósiles y, sobre todo, que cuánto tiempo pasan los coches estacionados bajo el sol. O sea, sí, estoy seguro que si la mayoría de los coches actuales ya tuvieran, por lo menos, el techo con paneles solares, no ayudaría, tal vez, a cargar una batería si no pasaran tres, cuatro días, pero sí te ayudarían a cargar baterías para usos de sistemas como las direccionales, por ejemplo, algunos testigos. O sea, sí te ayudaría o sí sería un auxiliar para el motor y para la carga de la batería que tú lo pudieras cargar mientras está estacionado. Hay personas que dejan su coche estacionados en la calle durante ocho horas y seguramente se podría recuperar energía para el coche si tuvieran paneles solares. Es un poco la idea de lo que se quiere dar con este M.O. de Bobelo y está ubicada en Málaga, en el sur de España y dice que próximamente lanzará nuevas líneas de este vehículo. O sea, ahorita es el primero, ya próximamente lanzará más y seguramente seguirá la investigación respecto a este coche y, bueno, respecto a la energía renovable. Y también otra de las noticias que tenemos es que M.O. ha sido multada por esconder algunos llamados a revisión del modelo Mini Cooper de 2014 a 2015 y esto es porque no notificó a los propietarios de los vehículos afectados y no proporcionó información sobre los llamados a revisión del organismo o de la Administración Nacional para la Seguridad en la carretera de los Estados Unidos y se basa o precisamente este llamado tiene que ver con que el problema está centrado en el Mini Cooper 2014-2015 que no cumple con la norma federal sobre protección de impactos laterales ya que, pues bueno, no ha pasado esta, no pasó las pruebas que se realizó por parte de esta Administración Nacional y, bueno, pues se ha multado, se penaliza por no tener una o por no, pues por no informar a los propietarios de estos vehículos y por no buscar cómo resolverlo, es una multa que no se especifica la cantidad, pero, pues bueno, ya se está multando y me parece, bueno, pues interesante si nosotros tuviéramos un coche con algún tipo de problema, pues yo creo que a todos nos gustaría que nos avisaran, ¿no? Y, bueno, pues antes de despedirnos, Hugo Valle nos comenta o nos pregunta opinión de TIDA Advance 2015 o, bueno, 2016 un TIDA Advance del año. Fíjate que es un buen coche el TIDA, sin embargo, creo que por el precio y por la versión que tú estás, que tú estás viendo, yo me iría más por un Versa, a lo mejor no el Advance, pero sí, sí un Versa porque es una plataforma más nueva, entonces también es un vehículo espacioso, es una plataforma más nueva, también te va a dar el mismo rendimiento y el TIDA, no sé todavía cuánto tiempo le quede de vida, aunque bueno, si nos vamos al Zuru, pues años y años, pero yo creo que el TIDA puede desaparecer incluso antes que el Zuru, digo, no lo estoy afirmando ni mucho menos, simplemente el TIDA o el Versa ya ha llegado a sustituir mucho lo que es el TIDA, entonces yo me iría más por un Versa que por un TIDA, si no, si te gusta y está en un buen plan de financiamiento y todo eso, es un muy buen coche, te va a durar, no te va a dar problemas, entonces, pues, adelante, y también terminación 4808, ¿qué es mejor? Figo de Ford o Mirage de Mitsubishi, pues yo me iría más bien por un Hyundai Grand i10, que por cualquiera de esos dos, yo me iría más por el Grand i10, o incluso el nuevo Spark de Chevrolet, que por un Figo de Ford o Mirage de Mitsubishi, lo que vas a tener con Mirage de Mitsubishi es un gran ahorro de combustible, vas a tener hasta, a mí me dio en ciudad hasta 20 kilómetros por litro, pero pues es lento, es un poquito ruidoso el motor, tres cilindros, no es muy potente, entonces, yo me iría más por un Hyundai Grand i10, que por cualquiera de esos dos, y José Luis Ortiz, José Luis, excelente programa, Feliz Navidad, muchas gracias también para ti José Luis, a él le gustaría que le regalaran un 370Z, y sí, fíjate que de hecho, si tú metes a mi sitio, que es intraauto.com.mx, ahí viene la lista, y precisamente el 370Z es uno de los coches que a mí me gustaría recibir también esta Navidad, y bueno, pues antes de despedirme, no me queda más que desearles, pues que pasen unas excelentes fiestas el día de hoy, que, pues bueno, manejen con precaución, si se van a enfiestar mucho, pues mejor hay que utilizar otro tipo de transporte que el conducir, y bueno, pues que tengan un excelente noche, nos escuchamos el día sábado a las 10 de la mañana, mi nombre es Alonso Maldonado, sigan con la programación de Zona 3.